Y el cuarto hombre, Renzo Castañeda, le había avisado varias veces. Ahora, si esto hubiera sido un árbitro peruano, Daniel, perdón, un entrenador peruano... Ahora, la gente lamentablemente no lo respalda. Para adentro, Marco Blanco. Ahora, ese es roja. Más allá del reclamo de Sanguinetti, alguno de Garcilaso se pudo oír en el turno. Estoy de acuerdo contigo, Daniel. A mí me parece que Retamoso reacciona. Por eso. Mier se va por doble amonestación. Y porque le metió un maelazo por acá, por derecha. Totalmente descontrolados en Alianza, ahora se va expulsado Mier. Coincidencia, ¿no? Mier, han habido tres expulsados en todo el año en Alianza. Mier es uno que se va nuevamente expulsado. Costa es el otro y, bueno, alguna vez puede. Pero le hace una guacha y le deja todo el brazo. Así es. Los expulsados de Alianza, bien. Que Retamoso también mereció ser expulsado es otro tema. Pero de los expulsados de Alianza, yo no tengo discusión. No, la de Mier aquí. Y no lo expulsan por esa jugada que le deja el brazo. Porque le tira la pelota. Tira la pelota en una actitud de irresponsabilidad. No, no, pero mire el brazo acá. Sí. Le hace una guacha. Ahí tenía que votarlo. Mira. Ahí tenía que votarlo. Mira el asistente como le levanta. Y hace la sella arriba. O sea, la manito. Y ahí mira. O sea, malo. O sea, doble. El árbitro lo echa por reclamar. No lo echa por... Ahora, este Mier. Estás en un sitio que no... Tiene que entrar a separar a los jugadores. El banco tiene que entrar a separar a los jugadores. No reclamarle más. Tiene una sensación terrible, ¿ah? Porque... Mami expulsaba a Míguez y ahora Cueva. Y ahora Cueva. Cueva tomó de la mano a Blanco cuando Blanco ya tenía la roja en la mano. Y la quería mostrar. Y los de Garcilaso, como deben hacer, salen de ahí. Insisto con el tema. No hay relación, no hay coherencia entre querer ver una alianza que juegue. Y los que empujan, los que asumen el liderazgo en la alianza, sean Mier, sean Míguez. No hay coherencia, no hay relación. Y están equivocados. Míguez está equivocado. Míguez está equivocado. Está equivocada. Sanguinetti, por favor. No es primera vez con esas actitudes irrespetuosas ante una hinchada como en la alianza. Ante un club como alianza que tiene. Y ahora mira a este chico Arauco. ¿Quién es el que está fomentando que la gente... Este... Arauco creo que es. Está equivocado. Número 14. Mira lo que hace Cueva, ¿no? Cueva ya lo están sacando entre dos hombres de seguridad. Pero ¿cómo no va a ser a María esta, por favor? Mira, la de Míguez es a María. Y la nacionalidad no tiene nada que ver. No, no, no. No tiene nada que ver en la alianza. No, no, no tiene nada que ver. Pero es una adicional. Pero mira, mira, hay todo lo que le dice, mira. Todo lo que le dice. Y no se puede fomentar. Y lo peor de todo es que la derrota alianza se va a relacionar con esto y no con un equipo que lo ha superado en el plan de juego. No tiene nada que ver. Así es. La forma como termina alianza reclamando, excediendo. Y el fútbol que ha mostrado esta tarde Garcilaso para llevarse los tres puntos. El que está ahí descontrolado es este chico Araujo. El árbitro para mí, Daniel, yo estoy de acuerdo a lo mejor.